Y las novedades en Alianza Lima siguen a la orden del día. Como se recuerda, el equipo íntimo sigue entrando en silencio en Lurín, pensando en su partido el domingo frente al Sport Boys del Callao en el Estadio Nacional de Lima. Sin embargo, entre las noticias de los lesionados de Gino Peruzzi, Andrés Andrade y hasta Pablo Zabaj, en las últimas horas el futuro inmediato de Cristian Benavente también fue tendencia en redes sociales. Pero ahora lo que está llamando la atención es la actualidad del volante nacional Cristian Cueva. Como se recuerda, el chocolatero volvió a los entrenamientos con el plantel íntimo, pensando en ganarse un puesto en las convocatorias del técnico Guillermo Salles, aunque se sabría que el Chicho lo esperaría al menos hasta dentro de dos semanas. Al respecto, el defensa nacional Carlos Zambrano y el delantero argentino Hernán Barcos opinaron de su compañero en la selección peruana. Son cosas que pasan, se podría haber resolvido más rápido, ya está. Por suerte, Cristian está trabajando con nosotros y nada, a seguir trabajando y pensando en el objetivo grupal. Es parte de esta carrera, ¿no? Siempre recibimos golpes por todos lados, con errores y virtudes de cada uno, aciertos. Todo lo hemos pasado, siempre tuvo el apoyo de todo el plantel. Claro que se veía venir una sanción y él lo reconoció, creo que fue sincero, reconoció su rol, lo cual ya quedó en el pasado, ahora se está entrenando con todos nosotros y lo vemos muy bien. A todo esto se pudo ver en las redes sociales de Aladino, que está trabajando en casa junto a un preparador físico puesto por el club blanqueazul junto a su compañero Einson Chávez, lo que dejó opiniones variadas. Algunos cuantos hinchas aplauden el cambio de actitud del futbolista peruano de 31 años, pero otros mencionan que es solo pura pose para ganarse la hinchada blanqueazul, por lo que solo esperan su rendimiento cuando vuelva a los terrenos del juego y lo que pueda aportar el equipo. El gran problema es que su contrato acaba en menos de dos meses, por lo que si Cueviña no rinde en los minutos que pueda tener, no renovará y muy probablemente vuelva a Arabia Saudita con el Alfa T, cosa que el chocolatero no desea. Pero, ¿tú qué crees? ¿Le renovarías el contrato a Cristian Cueva en Alianza Lima, al menos hasta fin de año, en caso rinda como se esperaba a inicios de este 2023? ¿O definitivamente de una inspectora del equipo a alguien pegó a la rumba y la noche? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.